Hola, hola. Hola, muy buenas tardes. Hoy es el martes 31 de marzo del año 2020. Yo soy Gabriel de Velasco y el día de hoy estamos transmitiendo con una meditación. Vamos a esperar a que se conecten y es una meditación en estos tiempos de la pandemia, en estos tiempos también de introspección y de descubrimiento de nuestros recursos y de lo que cada uno de nosotros realmente somos. Así que si tienes algún comentario, vamos a esperar algunos segundos para iniciar con esta meditación gratuita. Ahora, esperemos que todos estén en este momento en casa. Sigamos, por favor, las instrucciones de las autoridades más allá de opiniones políticas y más allá de ideologías. En este país, México, hasta el día de ayer llevábamos 1,094 casos confirmados de personas portadoras del coronavirus y 2,752 casos sospechosos con 5,635 casos negativos y, lamentablemente, con 29 defunciones. Así que, saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento y que se están empezando a conectar. Un abrazo para Carlos Herrerías, Griselda Gaitán de Málaga, Daniela Peñalosa de Chile, Florina Piña de la Ciudad de México, Gaby Machuca de la Ciudad de México, Adriana Chaparro de la ciudad de... Allá en la frontera, allá en la frontera de Tamaulipas con los Estados Unidos. Un saludo para Olimpia Cota en el Bajío, Olivia Mercenario. Un saludo, Oli, hasta la Ciudad de México. Arturo Mireles en el Bajío, igual que Iván Jaramillo. Un abrazo también para nuestros amigos de la televisora del Canal 4 de León Guanajuato, Ariana Erandi para Mago Rodal a la Ciudad de México, Axel Humberto también a Chile, Rosario Alcázar de Ciudad de México. Un abrazo hasta Hong Kong con Esther Wang, Adriana Campuzano también en la Ciudad de México, Fernando Jiménez, Fabiano Delibarelli allá en Brasil, Jaime Gutiérrez en Veracruz, Alicia Gladys allá en Argentina, en Buenos Aires, Ángela Mejía en Colombia, Patti Monreal en Ciudad Juárez. Bueno, vamos a empezar, después continuamos con los saludos, que hay mucha gente que se está conectando tanto en YouTube. Un saludo, mi querida Adriana, que estás aquí conectada. Sí, claro que sí. Entonces, prepárense por favor, en unos segunditos vamos a empezar con la meditación y entonces, por favor, prepárate con estar sentado cómodamente y que no haya interrupciones para que pudiéramos entrar. Gracias, gracias, Adriana. Silvia Leticia también a Ciudad Juárez, Gaby Rosa en Brasil, Rudy y Elizabeth allá en Alemania, en Recken en Alemania, Azucena Díaz Valerio, mi querida amiga Azucena a la Ciudad de México, mi amigo y compadre David Aguilar Juárez, a nuestro querido maestro y amigo Carlos Albert, Gaby Gómez, Blanca Muñoz, Sergio Pavón, hasta Veracruz, a Rafa Pérez Zabib, que nos está viendo también allá en Morelos, en el estado de Morelos, allá en Cuernavaca. Esperamos que todos estén muy bien. Bueno, pues entonces, por favor, colócate sentado, sentada cómodamente, respira profundo, es preferible que lo puedas hacer con los ojos cerrados, respirando, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Y así, con los ojos cerrados, permítete que lleguen las imágenes en este momento ahí a tu mente, cualquier imagen, cualquier palabra, si es un deseo, si es un recuerdo, si es una frase, dale la bienvenida a todo esto que está llegando. Y permítete observar también cómo está en este momento cada una de las zonas de tu cuerpo. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca, concentra tu atención en tu exhalación, con tus labios separados. Y deja que llegue cualquier imagen y coloca tu atención poco a poco en tus pies. Y vas haciendo un recorrido por tu cuerpo. Vas comenzando primero por tus pies, tus tobillos, tus pantorrillas. Y cuando exhales, pronuncia una A. ¿Cómo están tus rodillas? ¿Cómo están tus muslos? ¿Qué partes de tu cuerpo en este momento están más relajadas que otras? ¿Qué partes están tensas? ¿Y qué partes están relajadas? Y al mismo tiempo, permite que lleguen los pensamientos, los juicios, las palabras, las imágenes, los recuerdos, los deseos. Simplemente obsérvalo. Permite cualquier imagen que llegue en este momento a tu mente. ¿Cómo están tus muslos? ¿Cómo está tu sistema reproductor? ¿Cómo está tu sistema digestivo? Simplemente, si encuentras una parte de tu cuerpo en este momento que se encuentra tensa, permítete llevar oxígeno a esa parte de tu cuerpo. Inhala por la nariz, exhala por la boca, con tus labios separados. Eso es, permítetelo. Respira. Y observa cómo está tu espalda baja, cómo está tu estómago, tu pecho, los dedos, cómo están tus muñecas, tus brazos, tus hombros, cómo está tu cuello, tu mandíbula, tu nuca. Observa. Simplemente hace este escaneo por todo tu cuerpo. Permítetelo. Siempre llevando oxígeno a esas partes de tu cuerpo que en este momento pueden estar tensas. Eso es. Permítetelo. Y muy despacito, muy a tu propio ritmo, permítete transportarte a ese momento en donde termina el día. Permítete ir a ese lugar en donde tú descansas, en tu habitación. Permítete irte a ese lugar en la noche en donde estás en tu habitación, te preparas para descansar después de un día productivo. Respira profundo. Y lentamente permítete entrar en la cama y disponte a descansar, a dormir. Respira profundo. Estás entrando en un proceso de comodidad y tu cuerpo poco a poco comienza a quedar dormido. Lentamente empiezas a entrar en un profundo sueño. Estás descansando después de un día muy productivo. Y poco a poco entras en ese profundo sueño. Estás entrando en ese profundo sueño. Y afuera, mientras tú estás descansando, sucede un milagro. Eso que quieres para ti ya es un hecho. Ese milagro ya sucedió mientras tú estás profundamente dormida, profundamente dormido. ya es un hecho. Y así lentamente comienza a amanecer y el milagro ya sucedió. Y tú poco a poco comienzas a sentir el calor de la mañana porque entra la luz del sol por la ventana. y te das cuenta que ya amaneció. Y poco a poco te das una vuelta en tu cama, te das otra, comienzas a tu propio ritmo ahí a despertar, abres los ojos y poco a poco te levantas de la cama y te das cuenta que hay en tu habitación algunas evidencias de que el milagro sucedió. ¿Cómo estás percibiendo que el milagro sucedió? ¿Cómo te estás dando cuenta de que ese milagro ya es un hecho? ¿Qué es diferente en tu habitación? ¿Cómo te estás dando cuenta de que toda esta situación ya se fue y que ahora esta versión futura de ti ahí está? Simplemente observa qué es diferente en tu habitación. Sales de tu habitación y empiezas a caminar por tu casa simplemente obsérvalo. Respira y observa qué es diferente en tu casa, qué es diferente en las personas con las que vives y con las que convives. ¿Cómo notan todos ellos que tu milagro sucedió? ¿Cómo lo nota tu mascota? ¿Cómo lo notan esas personas que son tus vecinos? ¿Cómo lo notan en tu trabajo, en tu familia extendida, tus clientes, tus socios, tus jefes, tus compañeros, tus maestros? ¿Qué te dicen ahora que tu milagro sucedió? ¿Qué frases te dicen? Simplemente obsérvalo, date cuenta. ¿Cómo ese árbol que ves a lo lejos percibe que tu milagro sucedió? ¿Cómo esa hormiguita que va caminando por ahí está percibiendo que ya es un hecho eso que quieres para ti? Simplemente obsérvalo. Y poco a poco camina a un lugar donde hay mucha paz. Puede ser un bosque, puede ser una playa, puede ser una colina. Lentamente aproxímate a ese lugar. Respira profundo y permítete explorar ese lugar. Y observa cómo a lo lejos se aproxima una persona. que da pequeños pasos hacia ti. Y todavía no te das cuenta pero esa es tu esencia, tu ser esencial. Y poco a poco lo empiezas a reconocer. Y permítete respirar profundo y darle la bienvenida. donde el ego queda atrás, donde la esencia está ahí. Porque ante una circunstancia de crisis el ego entra en una ansiedad profunda mientras que el espíritu se regocija con las nuevas oportunidades que la incertidumbre nos regala. Y permítete mirar profundamente a los ojos a esa persona que es tu esencia. Y permítete agradecerle el vivir en este tiempo y en este espacio en este cuerpo y permítete agradecer todo lo que has vivido y lo que hoy estás experimentando como una gran oportunidad de crecimiento. Obsérvalo y permítetelo. respira y permítete poner tu mano derecha en tu corazón y sentir los latidos de tu corazón y contacta con tu parte más honesta. y desde ahí desde tu corazón ponte al servicio de las personas con las que vives con las que convives de tus seres amados de tus vecinos de tu barrio de tu comunidad de tu ciudad de tu estado y de tu país y del mundo. respira profundo y permítete respirar ese aroma de tu esencia de ese ser esencial que está ahí junto a ti y permítete llevar salud a tus pulmones a cada una de las células de tu cuerpo a tus tejidos a tus órganos y a todo tu ser congruencia responsabilidad resiliencia trascendencia ese es tu ser esencial ese realmente eres tú y permítete sanar y decir ahora me convierto en la persona que realmente soy respira profundo profundo y permítete mirar también a todas aquellas personas que estuvieron implicadas en tu existencia permítete mirar a todas aquellas personas que estuvieron implicadas en tu existencia ahí están tus papás tus cuatro abuelos tus ocho bisabuelos tus dieciséis tatarabuelos tus treinta y dos tataratatarabuelos y así sucesivamente todos aquellos ancestros que vivieron épocas difíciles que también vivieron pandemias y que también vivieron tragedias y quizás mucho más complicadas que las que hoy tú estás viviendo y permítete agradecerles a todos y cada uno de ellos su contribución para el milagro de tu existencia desde un profundo agradecimiento a todos y cada uno de ellos y les dices gracias todos y cada uno de los recursos que ellos utilizaron para sobrevivir están en ti y les dices ahora hago algo bueno con mi vida en honor a ustedes y haré que valga la pena su sacrificio y su esfuerzo gracias entonces fue entonces y hoy es hoy ustedes son ustedes y yo soy yo gracias les doy la honra y algún día me reuniré con ustedes mientras tanto me quedo en la vida un tiempo más al servicio de la humanidad y al servicio de este planeta desde un profundo respeto por la madre tierra por la naturaleza por mi cuerpo y por mi espíritu gracias y permite que cada uno de ellos regrese a su destino y poco a poco así con tu mano derecha en tu corazón sintiendo los latidos de tu corazón recibiendo esta congruencia esta responsabilidad y la resiliencia de todos ellos permítete entrar en este campo de la evolución de nuestra especie humana respira profundo agradece y poco a poco comienza a tocar tu cuerpo todo, todo, todo tu cuerpo con tus ojos abiertos para regresar a la aquí y ahora y puedes decir este soy aquí estoy esta soy aquí estoy abre tus ojos y si alguien quiere compartir puede escribir aquí en el chat cuáles son sus vivencias cómo vivieron esta situación de de haber vivido este milagro durante la meditación de qué se dieron cuenta qué les pasó durante la meditación qué hay diferente en ustedes ahora si les cayó algún 20 como decimos en México si les cayó la ficha como dicen en otros lugares un abrazo para mi querido Darío Morales un saludo para Miri también gracias por estar en contacto con nosotros un abrazo también para mi querido Beto Arismendi la Ciudad de México para mi querido Adrián Patiño que nos está viendo allá en Mérida Yucatán a mi querido amigo también Ricardo de León Alberto García Sarubi en la Ciudad de México Héctor Rodríguez en León Guanajuato Carlos Eduardo Pati Salazar y a mi querido también Eduardo Torreblanca Yax que nos está viendo en este momento si alguien quiere compartir cómo fue para ustedes todo este proceso les quiero decir que estamos poniendo al servicio también las sesiones de terapia individual desde Skype y estamos haciendo unos paquetes de precios muy económicos para las personas que realmente necesiten este proceso de terapia online y también para los negocios el proceso de coaching individual estoy viendo a Elida Mohana que también nos está viendo un abrazo para todos ellos y bueno estaremos transmitiendo por lo menos una vez a la semana una meditación y una reflexión y en algunos momentos tendremos también sesiones por medio de el Zoom que son clases en línea y vamos a tener todavía en esta semana algunos otros encuentros así que para mí ha sido un honor estar con todos ustedes hay mucha gente conectada tanto en YouTube como en el Leopoldo González también tanto en YouTube como en Facebook estaremos transmitiendo muy bien Gaby Rosa también un saludo a Brasil bueno pues les mando un abrazo yo soy Gabriel de Velasco por favor quédense en casa recuerden que el hecho de que tú en este momento no tengas síntomas no quiere decir que tú no seas el portador del virus entre más personas nos quedemos en casa va a ser mucho más llevadera esta crisis esta situación si necesitas algo por favor mándame un whatsapp al 477 117 14 24 pues yo soy Gabriel de Velasco y te mando un abrazo hasta la próxima